Esta es una primera etapa, ya hay 17 millones invertidos en este centro, en equipamiento y en mejoras a los ambientes didácticos. Todo este centro fue convertido en ambientes didácticos de aprendizaje desde la práctica. Qué bonito que se ve cómo está el entusiasmo en esta forma de revolución, porque este es hacer revolución también preparándose, capacitándose, encontrando más conocimientos y más caminos para avanzar. Un laboratorio bastante cómodo, bonito, con equipo de calidad, con calentadores, molinos, tríos, todo de una calidad excelente. Me parece muy bien porque es una alternativa para los que no tenemos recursos para pagar a tal vez una universidad privada. Entonces está muy lindo aquí, me encanta a mí. Un insto que sigan estudiando, aprovechen las oportunidades que nos da nuestro gobierno también, porque son oportunidades únicas. Está dirigido a carreras y cursos técnicos de fortalecimiento al sector turismo, agroturismo, pero también se complementan con cursos relacionados a la agrotransformación y a la administración de emprendimiento turístico y emprendimiento en general. Estamos estrenando este nuevo centro que nos da la revolución. En este día, un día muy especial, bien escogido. Este día, el día de la alegría. La alegría de vivir en paz. Queremos, de parte de nuestra organización, recibir este centro tecnológico, pero también entregárselo a ustedes, los protagonistas, el día de hoy. Somos tecnológico nacional. Se han invertido 52 millones al servicio de la población nicaragüense, donde vamos a tener un, o más bien hablando, en una zona tan productiva, donde podemos hablar claramente de lo que sabemos hacer los nicaragüenses, ¿verdad? Mejor que trabajar la tierra, la parte agropecuaria. Hoy se convierte en este centro que va a parir a toda una generación toda su formación cultural en sí. Este centro me parece una gran innovación e inversión a este pueblo, para así traer el conocimiento de una manera, de una manera industrial, hablando con bases sólidas, con maquinaria adecuada. Hablamos de tantos líderes que nos dan el ejemplo, y ese ejemplo que seguimos, y que hoy, pues, hablar de excelencia académica, hablar de ustedes, destacados, destacadas. Es el mejor homenaje, el mejor homenaje que podemos darle a ellos, a nuestra patria. Ser entregado al estudio, porque Inatec lo está prestando todo. Ahí tenemos todo para ser un buen alumno, solo debemos prestar mente, alma y corazón, entregarlos a nuestros sueños que queremos lograr. Para mí es un gran honor y un gran orgullo para mi persona, saber que pude lograr superarme. También pienso que para mi familia, mis familiares, amigos, también puede ser un gran orgullo. No solo hablamos de lo técnico, no solo hablamos de lo metodológico, de las herramientas didácticas, sino que hablamos de los principios, de los valores que tenemos en un modelo que se construye como país, donde la solidaridad debe estar presente, debe estar marcando la diferencia. Estamos ahorita tratando de implementar lo que es la inteligencia artificial, pero parte de eso, que sea más como una ayuda, un complemento de lo que sería desarrollar su capacidad, hacer un poco más fácil el aprendizaje. Estas nuevas metodologías que vamos a aplicar en las aulas de clase, en este encuentro hemos mirado varias herramientas, por ejemplo de inteligencia artificial, nuevas implementaciones para la educación. Somos Tecnológico Nacional 145 jóvenes protagonistas de diferentes cursos de arte, cultura, comercio, servicio, industria, construcción e idioma. Estos jóvenes hoy están siendo y recibiendo su certificado que los acredita después de las acciones formativas que han pasado en nuestro espacio didáctico por estos meses desde su inauguración. Los invito a que sean parte de los próximos protagonistas de los diferentes cursos que ofrece el Tecnológico José Coronel Urtecho y sea usted el próximo graduado. Aprovechen que las oportunidades que nuestro gobierno nos da son oportunidades únicas en la vida y que sin duda alguna son semillas para nuestro crecimiento personal. ¡Somos Tecnológico Nacional! Somos Tecnológico Nacional La verdad es que venir a este jacatón me abrió la mente. Al principio tuve miedo porque era un reto bastante grande, hice un equipo increíble. Creo que el poder compartir, el poder compartir tantas ideas que teníamos, logramos el objetivo, ganamos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Realmente nunca pensé estar en esta actividad ni participar. Simplemente venía como espectador y hoy tu protagonista. Fue experiencia única, la adrenalina estuvo tan al 100. O sea, hasta ahorita estoy sintiendo que realmente sienten las personas al momento de participar el tiempo. Aquí estamos innovando, creando contrarreloj. ¿Y qué creen? ¡Resultamos los ganadores y estoy feliz por eso! En este 2023, usted no se queda en casa. Si tiene una idea, júntese con su equipo. En serio que aquí van a proyectar su talento como nunca en jacatón, Nicaragua.